El Principito Había aprendido una segunda cosa muy importante, que el planeta del cual era originario el Principito no era más grande que una casa. Esto no me extraño mucho, porque yo ya sabía que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, hay centenares de planetas más, a veces tan pequeños, que resulta incluso muy difícil verlos con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre algo le pone un número, lo llama por ejemplo, asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide no había sido visto más que una vez con el telescopio en 1909, por un astrónomo turco. Este señor hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero su vestimenta no inspiró confianza al público y nadie le creyó. Las personas adultas son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impulsó a su pueblo bajo pena de muerte la obligación de vestirse a la usanza europea. El astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento en 1920, y como lo hizo con un traje muy elegante, aquella vez todo el público estuvo de acuerdo con él. Es para satisfacer a los adultos que les he contado todos estos detalles sobre el asteroide B612, así como su número, ya que los adultos tienen gran afición y respeto por los números. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial. Jamás inquieren. ¿Cómo es el timbre de voz? ¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿Colecciona mariposas? Sino que preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Y cuando obtienen las respuestas a estas preguntas, creen que ya conocen a las personas. Si decimos a los adultos, ¿He visto una bella casa de ladrillos rosas? Con geranios en las ventanas y palomas en el techo. Ellos no lograrán imaginarse dicha casa. Hay que decirles, Es por esta forma de ser que los adultos, si se les dan las pruebas de que existe el principito, es que reiría. Que era encantador. Que quería un cordero. No lo entienden ni lo creen. Sin embargo, cuando uno quiere un cordero es porque uno existe. Pero si se les dice esto a los adultos, se mostrarán incrédulos. Y dirán que uno se comporta como niño. Ahora bien, si se les dice, Era originario del asteroide B612, Entonces se mostrarán convencidos y no harán más preguntas. Así son las personas mayores. Por lo tanto, los niños deben ser condescendientes con ellos. Pero claro, nosotros, que si comprendemos la vida, podemos burlarnos de los números. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Había una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él, que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que saben lo que es la vida, esto hubiera sonado mucho más verdadero. No me gusta que se lea mi libro a la ligera, pues me entristezco cuando hablo de estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si trato de describirlo aquí, lo hago con el fin de que nunca me olvide. Es triste olvidar a un amigo y volverse como los adultos, que se interesan solo por los números. Es por eso que he comprado otra caja de lápices de colores, aunque es difícil volver a dibujar a mi edad. Cuando no se ha hecho en más que tentativas que lo que sé dibujar como una boa abierta y otra cerrada. Y eso a la edad de seis años. Pero trataré de hacer los retratos lo más parecido que me sea posible, aunque no estoy seguro de lograrlo. Un dibujo me sale muy mal porque me equivoco en las medidas. De ahí que en un dibujo el principito aparezca demasiado grande y en otro demasiado pequeño. Dudo también sobre los colores que usaré. En fin, probaré. Seguramente me equivocaré en algunos detalles. Pero tendrán que perdonarme, porque mi amigo nunca me daba explicaciones. Posiblemente me creería muy semejante a él. Pero desgraciadamente yo no sé. Como ver a un cordero a través de una caja. Creo que soy un poco como los adultos. Debo haber envejecido. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con un amigo. ¡Hasta la próxima!